Sí, fue un fin de semana movidito, movidito, porque Moritán hizo, confirmó lo que ya todos veníamos hablando, que era la separación con Pampita, separados oficialmente. Y él habló de hace un tiempo estamos separados. Claro, acto seguido, hace un tiempo estamos separados, hizo ruido, obviamente, y Pampita, que es de armas tomar, salió en sus redes sociales a decir, no, yo hace un tiempo no estoy separada, yo tengo fecha exacta de hace cuánto estoy separada, y fue el 20 de septiembre, por cosas que me enteré. O sea, hace 10 días, porque hoy es 30, ¿no es 30 hoy? Hoy es 30. Y bueno, 10 días, nada. Sí, nada. Nada. Nada, 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 nada. Él después también salió a decir, no, bueno, 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 cuando hablamos de fechas, hablamos los dos de lo mismo, y la realidad es que no estaban hablando los dos de lo mismo. Porque hace tiempo no son 10 días. Claro. Pero, sí. Y además uno veía las conversaciones anteriores a ese 20 de septiembre y se los veía los dos muy amorosos, muy románticos, todo mi amor, te amo, cómo estás, cómo llegaste. El mismo 20 de septiembre hablaban así. Hasta el 20 de septiembre. Hasta, ¿se es el 19? Claro, ella aparte de eso empieza, ¿viste cómo hizo con las cámaras de Benjamín Vicuña? Sí. Lo mismo hizo con Moritán. ¿Qué había hecho con las cámaras de Benjamín Vicuña? ¿Las mostraba? Benjamín Vicuña decía que estaba separado de Pampita y se ve que si bien estaban separados, seguían como hablando, viéndose, como que era una separación definitiva. Y dijo, no, 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 yo no estaba separada de vos, definitivamente, vos venías a la casa, y estábamos abrazados, yo sentada de arriba tuyo en la cama y mirá la fecha. O sea, ella te dice cómo son las cosas y te las muestra, y no le importa qué consecuencia trae eso, porque mucha gente dice, es necesario exponer tanto, digo. Bueno, la cuestión, sí. Empezó a mostrar un montón de capturas de pantalla desde el primero, creo, de septiembre hasta el 20, donde mostraba, hola, mi amor, cómo estás, hola, mi vida, te amo, hola, reina, cómo hace, bueno, ahí tenés. Incluso mandándose, mandándole videítos. Ay, los estamos viendo, me encantaría que, Titi, no, no querés, son muchos, pero un poquito, quiero, no, pero quiero saber un poquito, qué decían. Algún importante, qué decían, a ver. Algún importante que muestre. No, a ver, qué decían, porque si no me quedo afuera. Te amo, te amo. Bueno, se mencionan ahí, por ejemplo, en el primero a la izquierda, qué bien, amor, disfrutá mucho, qué es tu fiesta, se mandan un par de mensajes, después en el medio, no lo encuentro, amor, el lunes 9 de septiembre, después vuelven a hablar el lunes 16 y Roberto le dice, amor, te amo, no hicimos nada mal y estamos con ganas de amarnos mucho, mucho, es lo único importante, te amo, con felicidad. Vamos, que es una gran semana. Bien, vi todos así por el estilo, los mensajes, ¿no es cierto? Ahora, digo, por ahí estaba con intención de recomponer, decir, bueno, me olvido de todo lo que pasó, que no sé qué es lo que pasó. ¿Qué pasó, chicos? Se habla un poco de todo, se habla de cuestiones dentro de la política que no habría obrado como corresponde, como funcionario público. ¿Tema de los ñoquis y eso? Bastantes cosas se habla, sí, no voy a puntualizarlo. Sí, no, yo porque leí la palabra ñoquis, nada más, no tengo idea. Sí, 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 como que habría habido muchos nombramientos, habría habido ciertas cuestiones en cuanto a lo político, en lo cual no quiero indagar porque me parece que eso es algo que se va a tener que ocupar la justicia, tampoco quiero estar acá diciendo cosas que no sé si son efectivas, que probablemente puedan llegar a serlo, pero yo no puedo dar fe de que eso sea así. Pero sí, también se habla de muchas infidelidades. Claramente, así como nos lleve información a todos, a ella le habrá llegado. Yo lo que sé, me han contado que ella en su momento, cuando estaba en el Hotel Los Famosos, al chino Leonis le decía, mirá, la verdad que yo siempre le digo a Robert que me gustaría que no se meta en política, viste que la política siempre es delicado. Entonces, ella decía, la verdad que no sé si me gusta, no sé si estoy contenta con esto. Claramente, ella muy contenta, ella maneja su imagen, es su marca, es Pampita. Si ella se viera vinculada a cualquier hecho, digamos... Sí, raro, la puede afectar su imagen. Raro, a ella la puede afectar mucho, y su imagen, y ella... Y su economía, sus contrataciones, su carrera. A su economía, que ellas contaban que el 90%, o sea, mucho de lo que ella sostiene, aparte de lo que le pasa a Benjamín Vicuña, mucho de lo que sostiene lo sostenía ella. Viste que Pampita es una chica que no para de trabajar, la ves haciendo marcas, desfiles, yéndose a viajes. Digo, es una mujer que trabaja muchísimo, pero no es que trabaja muchísimo hace dos años, trabaja muchísimo de toda la vida, desde que arrancó en el medio. Entonces, esto le afectaría muchísimo a su imagen, más ciertas cuestiones de infidelidades que cada vez son más contundentes. ¿Y qué es lo que le llega a ella el 20? ¿Por qué puntualmente? ¿Qué pasó el 20? Y un mensaje... A ver, yo por lo que dicen... El 20 de septiembre, digo, ¿no? Ella ya lo habría enganchado y en su momento le dijo, bueno, esta es la última, no te dejo pasar una más. Y se ve que el 20 encontró otro mensaje medio incriminante. Le dejás pasar una y le tenés que dejar pasar. O no le pasás ni no le dejás pasar ninguna, pum, va, se terminó. No, porque si no te hipotecás la vida. Sí. Te hipotecás la vida. Te arruinás la vida. Ella, si vos te acordás, con Vicunia le perdonó muchas infidelidades. Muchas infidelidades con artistas del medio que a mí me decían, esta artista estaba a punto de dejar al marido por Vicunia. Y bueno, también hemos escuchado audios. ¿Te acordás cuando escuchamos audios donde ella le recriminaba a él? Te vieron con esta en el auto y te vieron con la otra y vos, y yo, que me esfuerzo. Bueno, digo, yo pienso igual que vos. La verdad que... Es que Pampita es una persona que apuesta mucho a la familia y como que le cuesta desarmar esa familia que tanto le costó armar, ¿no? Pero ya si en fidelidades, ¿qué tipo de familia estamos hablando? ¿Qué tipo de relación o qué tipo de pareja? Es una tortura. Se dicen muchas cosas. Te arruinás la salud, te arruinás la salud. Te enfermás, se enferma la gente entre estas cosas. Mirá, yo lo que entiendo es que a mí mucha gente, no es algo que digo yo, pero hay mucha gente que me dice, mirá, yo tuve la oportunidad de hablar con él en su momento, de tener un vínculo con él en su momento y me parece... ¿Con él con Vicunia o con Moritán? Y habría habido como un plan muy armado en su cabeza de cómo él iba a ingresar a los medios, a la política. Hay gente que me dice, si yo muestro chats que tuve con él, conversaciones, audios, la gente va a tener muy en claro, él ya tenía un plan en su cabeza de cómo entrar a él. ¿Y un plan de qué? Y un plan de cómo entrar a la política, al medio, el tipo de mujer que la iba a ayudar a él a entrar en la política, a hacerse conocido. Porque él en un momento creo que tenía bastante imagen positiva por estar al lado de Pampita. Si bien él puntualmente, lo que me dice mucha gente del PRO es, él no es que tiene un partido político, nadie siente que él sea part... No es que te dicen, no, bueno, es Jorge Macri y es el PRO, ¿entendés? Claro. O es mi ley de la libertad avanza o es Pipito de tal y largo. Entonces es como que él, medio como que es un outsider y es considerado un outsider a pesar de que él estaba acompañando al PRO y a Jorge Macri. Bueno, de hecho se dice que tanteó a otras figuras del ambiente antes de Pampita. Sí, un montón. De hecho, yo lo conté acá y fue una captura de pantalla que yo vi de su momento con alguien, que él tuvo una conversación, donde él decía, bueno, yo ya salí con esta, es una conductora del 13, con esta, ahora salí con esta modelo. Ya la gente no va a pensar que de suerte es que me dio bolilla esta chica. Ya ahora van a ver que ya salgo con varias famosas y te digo algo, yo voy a, el otro día fui a tal fiesta y no sabés, ya se sentía la energía de cómo me miraban todos. O sea, yo te hablo de chats que te muestran y conversaciones, Yushito, que empezás a sentir, a entender un poco cómo es el perfil. De hecho, Pampita, este fin de semana empezó a seguir una cuenta de Instagram donde habla de psicópatas narcisistas. Mirá vos, mirá vos. No, ¿sabés lo que pasó? A mí me parece cuando lo empezamos a conocer a este señor, fue mucho esto de, ¿se acuerdan cuando le armó en el restaurante todo eso, que le puso todas las velas abajo? ¿Qué era? ¿Para festejar qué era? No, fue para pedirle compromiso. Ah, para pedirle compromiso. Cuando ellos viajan, ¿viste? Le armó todo, le armó todo, de acá, de allá, no sé, lo cerró, le puso, qué sé yo, o después, no sé, la playa. Todos artificiales pidiéndole matrimonio, cantando una canción. Claro, claro, el reality y todo. Entonces me decís, che, ¿qué pasó ahí en el medio? ¿Qué pasó de todo esto? Y el tema es que él se cansó de contar cómo le pidió a la amiga de Pampita que quería conocerla, cómo la conoció a Pampita, mostraba foto de Pampita, salía en el real y te hacían esto. Y que hoy diga de mi vida privada, no quiero hablar, y yo qué sé, tu vida privada la expusiste de pe a pa desde que estás con Pampita, desde que le pediste a la amiga de Pampita que te presente. Entonces digo, hoy no podés pretender que la gente no te vaya a buscar y a preguntarte qué está pasando, ¿entendés? Es como que yo entiendo un poco, el otro día Pampita se enojó porque fueron muchos periodistas, muchos cronistas que su trabajo a la puerta de la casa y ella decía, están mostrando la puerta de mi casa donde yo vivo con mis hijos, es peligroso. Claro, tremendo. Tiene razón, pero es real que cuando vos exponés, exponés, hay un momento que en las malas eso se te viene en contra. Sí, tal cual. Es cierto, mientras que le funcionaba todo divino, era la novela total, la novela turca, y bueno, ahora se viene esta otra y... Es heavy. Es heavy, la verdad que sí. Es heavy y Pampita, como siempre decimos, es una chica súper querida por toda la gente, por su historia, entonces es difícil. Es difícil como verla de vuelta, ¿no? En esta historia así. Esto para mí le jugó totalmente en contra a Moritano, o sea, se ganó el odio de la gente porque, como decimos, Pampita es una mujer muy querida. De hecho, fíjate que el tema de su separación se trata de respetar hasta la más mínima coma para no dañarla a ella. Sí. Se está manejando el tema con muchísimo respeto, teniendo en cuenta lo que es la noticia, ¿no? Sí. Solo para cuidarla a ella. Sí, es que es así. Yo te digo que me limité y, de hecho, se habla de muchas amantes de él, de algunas amantes de él. La otra vez me habló una y me dijo, esta chica que creo que es la estilista, iba por el pueblo contando que lo veía a Moritán. ¿Por el pueblo? Sí, es una chica, viste, hay mucha gente del interior y era como, todo el pueblo sabía que ella se veía con Moritán. Es como cero ya... Respeto. Respeto. Porque a vos te pueden llegar rumores y vos decís, bueno, me están queriendo operar, esto no es real. Viste que a uno le puede pasar sin siquiera ser como expuesta, una persona expuesta. O sea, ¿te puede pasar que te ganché, Pochi, mirá, lo vi a tu novio, mirá, lo vi, vos digas, no, pero no puede ser, no puede... O que no lo quieras creer hasta que en un momento te cae todo y decís, ah, bueno, tremendo. Sí, ni yo lo quería creer, que no tengo nada que ver. Yo no lo quería creer. Pero bueno, no me queda otra, lo tengo que creer, lamentablemente. Y yo quería hablar, ¿saben qué? Con nuestro ya, no sé si decirle amigo, el abogado Roberto Castillo, porque cada dos por tres estamos hablando con él, que es alguien que se va a casar pronto, ¿no? Con Cintia, mirá, es la otra.